y para eso mediante preguntas un texto el robot o el programa entonces para esto ha habido varios avances en el cual tenía 117 millones de parámetros para decir parámetros quiero decir por ejemplo de información de textos revistas eléctricos repetidos que salió con una versión 10 veces muchos más mucho más porque salió con mil millones en inglés 1.5 millones de parámetros y ahí salió que tiene 175 millones o por ciento 75 mil millones de parámetros en estos casos por ejemplo cuál era la diferencia de uno del otro mientras menos registro tenía la interacción con ésta era diferente no te daba respuestas muy sosas y no eran completas entonces a medida que iba a evolucionar el gp y constantemente sigue lesionando hacen que las respuestas cumplan el lenguaje principal que es el modelo de lenguaje gran escala que es el fin de que cuando te interactúes con esto pareciera y te respondiera como si fueran menos entonces ahora último nos encontramos en la versión 24 en el cual posee 1.76 millones de parámetros más de 10 veces la información que tiene 3 entonces se quiere a futuro lo que se planea es que salga 25 con 5 millones de parámetros más adelante entonces primero porque les explico que hay muchos confunden y es el modelo del lenguaje y que después gracias a esto obviamente es lo que conocemos como transmisión entonces en los modelos de la guía hay estos tipos de modelos de texto a discurso hablado quiere decir que quiere decir lo que yo digito la otra persona me revuelve la información en voz no en un discurso hablado el otro es ese tipo de text que significa de un discurso pasar de lo que yo le hablo a todos el voto me responde el texto de texto imagen que haciendo tal cosa me lo regresaba y por último el vídeo que vimos era de text a vídeo que es mediante el comando se pueda generar un vídeo o que la inteligencia artificial me genere en este caso entonces hay diferentes tipos de modelos tradicionales pero considero que estos son los más principales y me preguntarán el profesor donde veo cada uno de estos modelos bueno de texto a discurso hablado eso lo tiene el chat gpp obviamente en el celular de discurso a texto también lo vemos en el celular de texto imagen eso se puede ver con internos oficiales como el baño y leonardo ahí que te genera imágenes o incluso el mismo copilot como lo vimos en los comandos se puede generar este imágenes y por último de texto a vídeo que eso está digamos en beta pero es con el cliente oficial zora que también pertenece a la familia de open ahí en la empresa que cuenta con diferentes tipos de programas uno de los cuales es el otro es dalí que permite crear de texto imagen y por último zora que es de texto a vídeo no todos cada uno de ellos pero hay que pagar digamos para hacer esas funcionalidades lo que está gratuito y ahora ahora es el tipo 3.5 entonces vamos a generar el texto similar al humano en donde la inteligencia artificial nos va a responder todas las preguntas nos puede redactar a ellos también si es que les consultamos y muchas informaciones adicionales y esto a base de que se hacen nosotros a base de deep learning o en este caso español de aprendizaje profundo donde se crean redes similares a y disculpe que le interrumpa es que están mencionando a nuestros estudiantes que se le escucha un poquito bajo no sé si por ahí podemos subir en el audio sí por favor vaya ok hola hola ahora sí mejor ya ya chicos y lo siento ya perfecto bueno no 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 se han perdido nada importante era más que todo explicarle la historia del chat y piti y entonces voy a tener mi auricular acá pegado ya ok entonces como le decía el chat y piti lo que se busca es que la información sea mejor hecho las respuestas sean similar como si estuvieras hablando con otra persona y más que todo este como les decía no se obtiene en base del aprendizaje profundo donde el chat y piti imita al cerebro no o sea imita la simula porque como vimos la clase pasada a través de redes neuronales hace un análisis de constantemente aprendizaje no el chat y piti 3 como les había comentado el 3 tiene 175 billones de registros o sea tiene mucha mucha información comparada con unidos y el chat y piti 4 que es de paga tiene 1.76 trillones o sea la respuesta es ya casi casi común humano pero con chat y piti el que es gratuito y que vamos a ver en clase van a ver que tienen los recursos necesarios para este poder aplicar a todo lo que nosotros podamos tener en mente y también he traído varios ejemplos que vamos a ver en que vamos a realizarlo no como les he dicho la clase de día es full práctica entonces los objetivos más que todo de chat y piti es poder comprender y a la vez producir no que va a producir información de acuerdo a lo que se le requiera o de acuerdo a lo que se le está solicitando algunas competencias en este caso de la compañía haya a quien pertenece el chat y piti y de eso alguna vez se preguntan esto el cofundador es era en ese entonces o creo que ya no ha habido como que rosa social era el creador de tesla el o el o más es el cofundador entonces tiene varias acciones los he invertido en la actividad y también microsoft no microsoft también ha adquirido gran porcentaje de acciones de chat y piti chat y piti en un comienzo era open source o sea código abierto puede ser que salieron varios varios inteligencia artificiales conectadas a chat y piti 3.5 pero cuando salió chat y piti 4 van a ver que ahora es de pago porque porque ya lo han visto como un negocio no y microsoft ha invertido 10 mil millones de dólares entonces una forma de sacarle provecho es haciéndolo de pago que también tiene sus grandes ventajas pero digamos que ya la información no es abierta al público sino que para acceder tienes que pagarle a opinar open ahí entonces las competencias que hay en este caso son gemini de google y llamados de meta que anteriormente a facebook no entonces yo no les recomiendo usar ninguno de los dos porque uno porque llamados digamos que le podría hacer la competencia chat y piti porque es casi igual información pero el problema es que para tu usar este aplicativo uno que tienes que tener una tarjeta gráfica sumamente cara que es la rtx 40 90 que es sumamente cara que está creo que más de tres mil dólares y un computador mínimo de 64 gigas de ram entonces para usar esta inteligencia artificial prácticamente tendríamos que tener un súper computador y para usar gemini tendríamos que pagar 30 dólares mensual no porque esto solamente viene en el paquete de digamos de google world station que es un google empresarial entonces si bien es cierto son competencias pero no las recomiendo para nada la gpt con lo que ofrece podemos hacer muchas cosas ahora para acceder a chat y piti chicos hay de dos formas uno es a través de la web y otras a través de celular no como como ya he indicado para acceder a través de la web simplemente van a hacerle clic al enlace de al enlace del tema que yo les he dejado o en todo caso a colocar acá chat y piti y le van a dar al que dice no introduciendo chat y piti o chat y piti en español se le va el primero le va a aparecer esta ventana donde usted va a poner no esté intentar echar y piti otra y piti inglés entonces cuando vamos a acceder le va a pedir un usuario y contraseña voy a voy a hacerlo desde una pestaña oculta para los que es primera vez que ingresan le va a aparecer interfaz chicos le aparece interfaz donde ya ustedes ya pueden este puede escribir donde usted ya puede hacer las consultas pero la diferencia es que acá no se le guarde el historial para los que desean que por ejemplo que se le guarde el historial de sus búsquedas para no estar haciendo nuevamente las preguntas es necesario iniciar sesión y como iniciamos sesión chicos acá voy a poner el programa summit un ratito ya acá hay un botón en el cual es iniciar sesión que si nosotros le damos no va a pedir un correo entonces para los que tengan correo no lo sé gmail solamente lo asocian no voy a asociarlo por ejemplo con un gmail yo voy a ingresar acá y voy a asociarlo por ejemplo con mi correo gmail voy a asociarlo y ya me está dando por ejemplo este me está dando la primera interfaz no la primera bienvenida entonces si yo veo si yo veo por acá por ejemplo en me va a decir que me está invitando a probar chat gpt4 obviamente porque se paga y algunas herramientas no como vemos la parte de acá la parte izquierda digamos que es el historial de búsquedas la parte principal de acá es donde nosotros vamos a ingresar la información o el pronto que también lo voy a explicar y obviamente ésta tendría a ser la ventana principal no donde me van a salir todos los comandos que que muchas todas las respuestas de acuerdo a lo que vayamos ingresando entonces chicos a ver les doy unos segundos para que puedan ingresar les repito todo por favor ingresen a escriban la gpt en google e ingrese al link y pongan su correo o en todo caso denle al link que yo les había dejado en el insumo en el ppt entonces les voy a esperar para que todos estemos de aquí en esta interfaz ya haber un favor crían me ahí en cría mes y escriban escriban que sí a ver si es que han si es que han podido ingresar si es bacán listo ya hay más que hacer entonces ya acá ahora chicos como les he indicado este era la barra no la barra historial donde se coloca el pronto y obviamente la ventana notarán las respuestas entonces igual para el celular como les había dicho se pueden descargar también obviamente si está disponible para sus equipos en algunos casos y la mayoría de ser que sí es que tienen la última versión y se descargan de la misma página de open ahí voy a explicarles cuál es la versión de diferencia entre versión de paga y la gratis porque este es muy importante que lo sepan chicos más que todo la versión de gratis es solamente texto solamente yo escribo texto y me devuelve la respuesta en texto la versión de paga puede escribir en texto puedo añadir imágenes y puedo hablar entonces esos tres tiene acceso al de paga no obviamente el gpt 4 no accede en la versión gratuita y si accede en la versión de pago no puedo subir documentos y que me los revise me haga un resumen por ejemplo yo subo un documento hazme un resumen de esta historia de este pdf no puede hacerlo en la versión gratuita en la versión de pago si no se puede generar imágenes así como en copilot en este caso de litre de la litre es el de open ahí no se puede tampoco usar en la versión gratuita solamente tiene una memoria de 8000 palabras o sea que pongo 8000 palabras y de ahí si yo quiero regresar a una pregunta anterior no me va a permitir tendría que volver a digitar todo el párrafo cosa que en versión de paga sí y también por ejemplo este que se pueden crear otros gpt de no se puede crear tus propios y pitis o sea puedes crear por ejemplo un chat que solamente te hable de la economía del perú solamente de eso te va a hablar entonces puedes crear puedes personalizar si quieres crear un gpt que solamente te cree imágenes en formato de disney por ejemplo y solamente te va a crear imágenes en formato de disney obviamente en la versión de paga y por último el costo la versión gratuita no cuesta nada y la versión de pago cuesta 20 dólares al mes que si lo recomiendo no si lo recomiendo obviamente pero siempre y cuando lo uses diario o sea a partir de esta clase ya ustedes van a ver si es que realmente lo desean gratis o o más adelante el de pago no pero sí o sí tienen que aprender a usar la inteligencia artificial entonces ya explique la interfaz chicos y explique las dos herramientas y solamente para entrar ya a la práctica saber que es un prono el pron más que todo es los comandos que yo le voy a escribir a la inteligencia artificial no o sea acá que es lo que yo le voy a escribir que es lo que yo le voy a escribir no por ejemplo si yo le escribo hola me va a responder no hola en que puede ayudarte quiere pongo lo que es youtube va a analizar en su base de datos y me va a mostrar no youtube es una plataforma las características vídeos canales etcétera no entonces de acuerdo a lo que yo escriba en el pron de lo que yo escriba acá me va a brindar una respuesta entonces a qué me refiero a esto yo de qué tenemos que saber escribir los pronos porque siempre acuérdense mientras más clara sea la indicación más clara va a ser la respuesta si yo solamente escribo frases por ejemplo realiza un documento y no le agrego en algo más por ejemplo realiza un documento donde mi público objetivo son alumnos de 15 años entonces la información la que me va a brindar digamos que hay diferencia entre un buen pron y malos pron los buenos pron digamos que son más exactos y para esos chicos también les he dejado algunos tips por ejemplo acá no tenemos que ser claro específico y proporcionar el contexto a detalle para definir el formato de la respuesta no y por ejemplo tenemos algunas palabras claves no si queremos por ejemplo le podemos decir compara explica resumen detalle no por ejemplo le podemos decir explícame en qué consistía la segunda guerra mundial no o hazme un resumen de la segunda guerra mundial y por ejemplo bueno no haz un resumen de la segunda guerra mundial por ejemplo y acá me va a escribir no todo el resumen ojo chicos que este es muy diferente a google porque en google lo que hace es que en su motor de búsqueda te busca links relacionados a lo que tú escribas en cambio en chat gpt no en chat gpt es analiza la información y te brinda una respuesta si este mismo pregunta ustedes lo colocan en su computadora la respuesta no va a ser igual porque porque lo que hace la inteligencia artificial es que de acuerdo a la información que le vas brindando te da una respuesta específica es el es la diferencia entre la ida no la ida es como un humano no yo alguien le puedo hacer una pregunta me da una respuesta pero si yo le consulto o otra persona le consulta a la misma persona no quiere decir que le va a la misma respuesta puede variar no en el tono de palabra en el en el tono de contexto entonces esa es la diferencia entre google y por ejemplo una inteligencia artificial google solamente es un motor de búsqueda no que siempre te va a dar la misma respuesta entonces hay palabras claves por ejemplo si queremos hacerlo la respuesta algo corto podemos escribir a lo más corto no o escribirla en 100 palabras por ejemplo lo que me dio la segunda guerra mundial me dio varias cosas no por ejemplo decir a lo de nuevo pero en 100 palabras ya y lo que va a hacer es de lo que yo le de lo que la inteligencia artificial me iba a dar la respuesta simplemente me lo va a brindar en 100 palabras de la segunda guerra mundial sea lo ha resumido en 100 palabras ahora hazlo más corto y lo vas a leer nuevamente todo y por ejemplo ya le ha este reducido alguna información no entonces mientras yo esté le brinde mayor detalle en el front me va a cortar una respuesta mejor detallada entonces que podemos también hacer podemos también traducirlo no usted la diferencia por ejemplo sin esto yo lo copio y lo pego a google no yo lo pego acá en traductor de google la diferencia es de que google lo que hace es palabra por palabra lo va haciendo otras ley no pero entonces puede hacer puede haber para los homónimos que los puede confundir no por ejemplo si pongo este no lo sé una palabra que por ejemplo si mano hay una cima con eso no así más contentos se puede diferenciarse acá en cambio el chat y piti de acuerdo a lo que yo escriba por ejemplo tradúcelo a un idioma inglés de traducción al idioma inglés por ejemplo idioma inglés y americano más específico entonces ya me está votando la traducción correcta y este inglés es mucho mejor que el que me brinda este google porque porque google lo que hace es traducir palabra por palabra no hay algunas cosas que si junta dos palabras y lo cambia pero lo que hace el interés oficial es que lo lee analiza el contexto y te brinda la información obviamente este ya evitando los homónimos no como si fuera una persona porque cuando tú le preguntas a google está apuntando una máquina entonces la respuesta no siempre es la traducción correcta pero si tú le pregunta por ejemplo un intérprete él si ya sabe el contexto entonces la respuesta que te va a brindar va a ser en base ese contexto entonces ese contexto entonces ese es por ejemplo uno de los otros trucos otros también es los bull points los bull points más que todo es que te lo vaya detallando por puntos por ejemplo ya ahora aplica formato formato bullet points y mención a me el texto en español en español ya y ves me estaba el bullet points por ponerle en viñetas y por ejemplo me está dando de todo el texto que hemos leído solamente me está dando las partes fundamentales no la segunda guerra mundial y cuando comenzó quiénes eran los aliados quiénes eran las potencias de ejes cuando comenzó cuando finalizó y cuál es el legado cuando ustedes ponen formato bullet points o viñetas le va a votar siempre así no siempre la información precisa de cualquier texto que ustedes introduzcan entonces si ustedes se dan cuenta el pronto ha ido cambiando no primero le pregunté hace un resumen de la segunda guerra mundial me brindó la información le pregunté hace uno de 100 palabras me brindó más corto listo tradúcelo al inglés para que vea un ejemplo listo ahora aplicar bullet points también lo tiene entonces qué más se puede hacer por ejemplo también podemos crear tablas chicos por ejemplo si yo lo creo no con la información brindada realiza una tabla con los puntos mencionados y donde donde habrá dos columnas de o si de positivo y negativo positivo y negativo ya y por ejemplo me va a crear una tabla por ejemplo ya me creó la tabla ya tienes una tabla solicitada con información positivo en positivo vamos a poner los aliados los aliados la invasión de polonia por alemania el legado de la onu y los puntos negativos era en este caso la potencia del eje la devastación que fue el uso de armas nucleares masiva y también la guerra fría que viene a ser la tensión y división entre superpotencias entonces esta tabla por ejemplo yo la puedo usar la copio y la puedo pegar en un excel ya y por ejemplo ya tengo ya la información en excel ya entonces ustedes también así pueden hacer sus sus trabajos pueden hacer sus trabajos en cuanto en cuanto a hay chicos se me escucha un favor quiero ver porque estaba que se me cae el audífono se escucha correcto si ya perfecto ya listo sería bueno precisar que la información que brinda chat GPT es hasta el 2021 si ese también es eso también lo detallé acá acá chicos acá la información que en la versión gratuita es hasta el 2021 chicos y la de paga obviamente ya se conecta digamos la información a al internet entonces tienen la información actual entonces pero la información que les va a brindar en todo caso no va a ser tan digamos actualizada sino va a ser hasta el año 2021 ese es digamos uno de los puntos que también se ha mencionado en esta imagen que mostré para que lo tengan para que lo puedan tener en cuenta ahora chat GPT hay que parafrasear resumen en otros ya que ahora hay programas que detectan que la información de la IA actualmente eso más que todo se está usando por ejemplo en las tesis a veces la gente pone ¿no? realiza la tesis en formato APA de tal curso entonces programas como Turnitin que evitan el plagio detectan que hay palabras claves que te brinda la IA ¿no? para eso si quieres hacer la información en tu texto tienes que parafrasearlo chicos la idea es que lo que te brota el chat GPT no lo copien y lo peguen ¿no? sino es una herramienta en el cual ustedes tienen que obviamente leerla comprenderla y en base a eso si quieren usarlo de acuerdo a lo que ustedes han entendido de escribirlo ¿no? porque si usted va a agarrar copiar y lo leen lo pegan es obvio que es como un plagio ¿no? es como que agarraran el trabajo de su compañero simplemente copian IP la idea de las herramientas es que ustedes se beneficien con la información pero que también lo entiendan ¿no? lo tienen que leer ¿no? cuál es el motivo de poder usar esta herramienta entonces ya hemos visto ya todas las cosas que se pueden hacer con en este caso con con chat GPT ¿no? podemos hacer hasta tablas chicos ahora les he dejado estas palabras claves estas palabras claves donde cualquier tema que ustedes pueden ver siempre traten de usar estas cinco oraciones ¿no? primero definir el propósito o la consulta ¿para qué es? definir el perfil o sea por ejemplo si queremos que la inteligencia artificial sea más exacta le podemos brindar un rol ejemplo ¿no? si queremos hacerle una pregunta sobre no sé matemática le podemos decir ¿no? simula que eres un profesor de matemática con experiencia ahora quiero consultarte cuál es no sé qué es una derivada qué es una integrada entonces le podemos definir roles al bot para que las respuestas también sean más específicas le podemos también tenemos que realizarle la consulta en un lenguaje claro y específico o sea qué cosa es lo que queremos ¿no? como ejemplo no podemos ponerle guerra mundial no podemos ponerle haz un resumen de la segunda guerra mundial donde me definan los aliados cuándo comenzó etcétera también tenemos que brindarle el contexto o los detalles necesarios ¿no? por ejemplo ¿qué eres tú? ¿no? ¿quién lo está solicitando? por ejemplo deseo hacer una exposición tengo como herramientas tengo tengo un papelógrafo tengo por ejemplo un tengo un powerpoint entonces como ya tengo estas herramientas solamente quiero que me digas o que me menciones qué puedo decir ya no me hagas el pdf o el ppt simplemente de acuerdo a lo que yo le diga ya me va a dar información más exacta y por último el formato ¿no? por ejemplo lo quiero en el caso de tesis ¿no? formato APA en el caso por ejemplo de marketing en formato SEO o inclusive ¿no? no solamente hablamos de documentos por ejemplo en formato podemos decir ¿no? mi público objetivo son estudiantes de 15 años ¿no? entonces ¿para qué? para que las respuestas no sean tan técnicas entonces en base a lo que nosotros vayamos detallando en palabras claves mejor es la información entonces los ejemplos que vamos a ver por ejemplo el día de hoy van a ser por ejemplo vamos a ser pronto de aprender un idioma de problemas académicos inclusive de programación chicos o sea no es necesario obviamente lo básico vamos a ser un vamos a ser un lenguaje un programa básico sin necesidad en este caso de tener conocimientos o fundamentos en programación también por ejemplo cómo hacer la creación de contenido ¿no? para las páginas web para los que por ejemplo manejan sus redes sociales o tienen un negocio y quieren usarlo en las redes sociales cómo pueden hacer un buen contenido y también para cualquier pregunta que se les pueda venir en mente ¿no? siempre vamos a usar estas cinco estas cinco preguntas obviamente este es un digamos un consejo si ustedes lo pueden usar bien o si no si ustedes tienen otra forma de preguntar es válido pero yo les recomiendo que si ustedes contestan estas cinco o al menos la mayoría de estas en cualquier consulta van a tener una respuesta digamos precisa y más clara entonces por ejemplo vamos yo acá tengo un archivo a ver un recetado yo acá tengo un archivo por ejemplo donde vamos a ver los usos de por ejemplo lo que hemos indicado voy a agrandarlo vamos a entrar tema por tema acá por ejemplo yo ya he puesto aprender un idioma he puesto ayuda a practicar un voculario francés inglés etcétera explícame el teorema de Pitágoras entonces estos mismos por ejemplo si yo coloco esto de acá es un mal prono chicos ¿por qué? porque es muy básico ayuda a practicar voculario inglés pero qué cosa qué palabras qué objeto entonces yo he puesto las mismas preguntas de acá las mismas y he contestado no sé si se logra a ver por ejemplo en el caso de aprender un idioma vamos a comenzar uno por uno para ya ponerlo en práctica a ver para los que quieran aprender un idioma por ejemplo definir el objeto propósito de la consulta consulta es deseo mejorar mi dominio del idioma inglés ¿qué más? definir el perfil o la personalidad del chatbot ya le he puesto actúa como un profesor paciente y al que le gusta hacer ejemplo con elementos y seres de la naturaleza realiza la consulta con el lenguaje claro y específico quiere entender las preposiciones del tiempo en inglés esa es mi pregunta ¿qué le puedo brindar como detalle necesario? le he puesto que yo llevo estudiando casi un año considero porque yo ya estoy en el nivel intermedio y tengo un poco tengo conocimiento en el manejo del idioma ¿para qué le digo esto? para que la respuesta que me brinde no sea muy básica ¿y qué más? ¿qué le he puesto como parte final? define el formato o estilo de la respuesta acompañando tu respuesta con cinco ejemplos ¿no? entonces por ejemplo todo esto lo voy a colocar en el fran a ver vamos a colocarlo acá vamos a crear un chatbip de nuevo y por ejemplo voy a poner acá deseo mejorar el idioma de inglés actúa como un profesor paciente quiero entender las preposiciones del tiempo en inglés llego estudiando inglés casi un año o sea todas las respuestas que yo he dado lo voy a colocar y acompaña tu respuesta con cinco ejemplos entonces yo al dar enter igual chicos lo voy a compartir para el chat si es que lo quieren realizar para que lo copien y peguen para que lo copien y peguen les he dejado el texto acá en la clase sí, sí Juan para señalar a nivel académico ahí por ejemplo donde había puesto el tema de brindar el contexto ahí tú puedes decir lo que tú lo que tú realmente eres ¿no? eres una persona de posgrado o el público ¿no? mi público son personas catedráticas entonces van a ser palabras con un mejor contexto ya ya que tienen ahí por ejemplo el texto colóquenlo van a ver que la respuesta van a ser diferentes obviamente no en todo pero sí y le presionamos enter entonces miren ya me está este me brinda claro vamos a explorar las preposiciones de tiempo en inglés porque yo le había puesto ¿no? que quiero las preposiciones de tiempo en inglés ¿no? con ejemplos relacionados y elementos de seres naturales porque yo le había dicho que actúe como un profesor que le gusta hacer ejemplos con elementos y seres naturales entonces el in ¿no? obviamente un breve resumen las preposiciones en tiempo son in, on, and, during y throughout entonces acá me están dando los ejemplos obviamente como yo les he pedido como ejemplo de seres naturales y elementos de la naturaleza los osos hibernan en el invierno ¿no? por ejemplo las aves migran al sur en el primer día del otoño si no yo es auso ya por ejemplo las flores las flores crecen en sunrise no me acuerdo chicos ahorita ya y el punto que yo quiero llegar es de que si ustedes se dan cuenta los ejemplos son de acuerdo a lo que yo les he comentado o sea si yo solamente le había puesto deseo saber inglés el chat me hubiera votado qué sabe qué respuesta ¿no? así como vimos el ejemplo pasado donde me vindo varios textos y acá es por eso que en la primera clase yo le digo ¿no? yo tengo ya prácticamente mis propios asesores ¿no? mis asesores de inglés mis asesores de trabajo un asesor psicólogo también ¿no? o sea yo puedo poner ¿no? quiero que seas un psicólogo en el cual quiero que me entiendas ¿no? y te pongo un problema ¿no? este me siento un poco deprimido porque he llegado tarde en mi trabajo etcétera ¿no? me dejó mi ex ya ustedes pueden ponerse ahí como sentimental entonces la inteligencia artificial le va a brindar respuestas entonces para las personas por ejemplo que son introvertidas o para las personas que quieren aprovechar o para cualquiera ¿no? porque esto esto es para chicos para cualquier persona no puede ser ingeniero abogado puede ser persona mayor hasta un abuelito puede aprender con tal de que sepa whatsapp ya puede manejar inteligencia artificial si se dan cuenta solamente es saber colocar este el texto nada más los prompts entonces llame el botón ¿no? por ejemplo los ejemplos los ejemplos en inglés de acuerdo a lo que yo le había mencionado ¿no? inclusive abajo me pone espero que estos ejemplos te ayuden a comprender y cómo utilizar las proporciones de tiempo en inglés ¿hay algún otro tema o área en que te gustaría enfocarte? entonces si yo sigo comentando por ejemplo ahora quiero no sé quiero entender vamos a poner por ejemplo según con el mismo vamos a poner ¿no? con el mismo formato brindado coma quiero entender las estaciones por ejemplo las estaciones de tiempo en inglés mencióname dos ejemplos de oración de cada uno ya y me va a colocar por ejemplo en primavera que es spring me está colocando dos ejemplos ¿no? los árboles son más hermosos en primavera ¿no? igualito ¿no? ejemplo número dos en verano lo mismo en otoño también y en invierno también entonces así ustedes pueden ser pueden practicar pueden practicar pueden practicar todo lo que ustedes quieran con chat con chat ojo que estoy usando chat gratuito chicos no estoy usando el de paga ¿cómo me doy cuenta? porque acá si ustedes hacen clic acá en chat gpt desaparece ¿no? el plus no lo usamos porque el plus es de paga si nosotros hacemos clic en el de plus me va a mencionar acá cuánto está ¿no? como les digo 20 dólares al mes y también lo mismo que le había brindado ¿no? que se puede acceder a imágenes que se puede utilizar y se puede crear propios gpt personalizados etcétera y también hay empresa para los que quieren compartir cuentas ¿no? pero nosotros estamos usando el gratuito tu plan actual cerramos entonces chicos este por ejemplo así es como les va a aparecer ¿no? y ustedes pueden seguir consultando seguir consultando ¿no? acá por ejemplo los que obviamente no han llevado intermedio ponen ¿no? mi nivel es básico ¿no? o no sé mi nivel es nulo entonces ya te va a dar ejemplos mucho más básicos ¿no? entonces por eso yo les había dicho de que el chat gpt prácticamente va a ser el asesor de futuro del cada uno y eso solamente y eso solamente que hemos visto de inglés vamos a ver en la clase de todo lo que he mencionado acá vamos a ver ejemplos de inglés de problemas de programación contenido y preguntas cotidianas cuidado de usar a chat gpt como psicólogo ah no claro la psicología humana nunca va a ser reemplazado pero si te va a brindar apoyo por ejemplo para la persona de que no pueden existir un psicólogo gratuita ¿no? entonces es un ejemplo entonces hasta ahí chicos ¿tienen alguna duda? o un favor una manito si es que ha quedado todo claro o desean otro ejemplo a ver profesor sería que plantea otro ejemplo bueno la clase está interesante ya de inglés deseas o continuamos con lo demás porque yo acá tengo por ejemplo podría incluirlo en lo que es la parte administrativa ¿no? ya listo mira vamos a seguir vamos a seguir por ejemplo con otros acá tengo de varios entonces vamos a seguir el segundo punto que habíamos puesto era por ejemplo de un problema el primero era de idioma el segundo vamos a poner por ejemplo que son problemas académicos de ahí vamos a entrar a la programación de ahí vamos a entrar a la creación de contenido y por último alguna pregunta cotidiana ¿no? en pregunta cotidiana vamos a usar el contenido que yo he hecho y algún ejemplo que ustedes me digan ¿no? por ejemplo quiero hacer una tienda quiero aprender a manejar quiero quiero construir un proceso ya ustedes me van a definir y lo hacemos en clase entonces por ejemplo para un problema académico ¿no? lo mismo voy a copiar todo el PRON en este caso lo que estoy diciendo que necesito ayuda por ejemplo en una exposición ¿no? de mi curso en química quiero que el bot actúe como si fuera un alumno en este caso gracioso para que entretenga a sus compañeros no quiero que sea un profesor para que no sea tan digamos tan serio de exposición le estoy diciendo qué tema quiero quiero la hibridación del átomo de carbono ¿no? que incluye cualquier tema relevante y también con qué material les cuento ¿no? cuento que en este caso con algunas maquetas de átomo de carbono hidrógeno y acá el formato no le estoy poniendo un formato porque como es una presentación para alumnos de colegio digamos no es necesario un formato como les digo no todo siempre es necesario pero sí al menos lo que ustedes consideren que le pueden brindar información lo pueden realizar entonces yo acá por ejemplo voy a colocar acá por ejemplo en lo que he colocado en lo que he colocado acá yo le puedo poner por ejemplo un nombre acá por ejemplo lo voy a cambiar de nombre y lo voy a poner en inglés esto es necesario es así como las carpetas de su computadora que lo tengan separado chicos ¿por qué? porque si yo sigo escribiendo abajo entonces la inteligencia artificial se va a confundir de lo que hablo en un momento inglés y después hablando de química entonces las respuestas más adelante ya no va a ser exacta entonces para yo no escribir todo este comando y solamente hacerle preguntas en inglés sería bueno que si yo quiero tocar otro tema abra otro por ejemplo ponemos acá otro chat GPT y este es uno nuevo uno nuevo al anterior le he puesto inglés este es uno nuevo entonces aquí voy a colocar los insumos de la otra pregunta por ejemplo pretendo explico cuento con material de apoyo igual para los que gustan igual les comparto sí yo les voy a compartir todos el documento no les he compartido chicos les estoy poniendo el texto igual si gustan al final yo les comparto el Word no hay problema chicos no hay problema ya ahí les he compartido en la clase ahí el texto para que simplemente lo copien y peguen ya puedes cerrar este me confundo ya ahora le voy a poner por ejemplo Enter ya y por ejemplo vamos a ver la respuesta que nos da en este caso es una exposición para una persona sobre el curso de química y nos está brindando por ejemplo ya el texto porque lo que le hemos pedido es que nos explique que nos dé un concepto y obviamente que suene gracioso vamos a ver qué nos brindan dice hola a todos amigos químicos hoy vamos a entrarnos al mundo del átomo de carbono y si vamos a hablar de hibridación pero antes que nada ¿sabían que el átomo de carbono es el maestro del disfraz del mundo del mundo molecular? sí sí es el maestro del camuflaje molecular entonces ya nos está la inteligencia artificial ha tomado el rol de un adolescente y si se dan cuenta las palabras no es como una exposición pues no ante un jurado como un profesional sino lo hace de una forma más amigable como para un colegio entonces esto es muy importante por ejemplo para aquellas personas para ustedes mismos si están en universidad colegio o para sus hijos o para un sobrino donde si se dan cuenta a veces no tienen digamos el speech necesario pueden consultarlo acá y simplemente lo toman como referencia lo pueden editar obviamente o si no entonces lo pueden comentar por ejemplo acá algo que lo hice como si fuera joven ¿qué significa? bueno el carbono normalmente tiene cuatro electrones en su capa externa ¿verdad? entonces para hacer malabares y ser versátil se mezclan sus orbitales o sea la información que te brinda es como si fuera de una persona de ese edad de un adolescente de una persona de colegio igual acá sigue haciendo chistes de adolescente y por ejemplo acá donde menciona que tiene la maqueta o sea te da el texto necesario para simplemente tú lo lees y lo repitas entonces esto por ejemplo para quienes le va a funcionar para aquellas personas para sus hijos para personas menores para ustedes mismos capaz no necesariamente pueden poner que son estudiantes graciosos pueden poner soy una persona de posgrado que quiero hacer una maestría quiero saber que voy a tener una clase de auditoría que debo saber que debo entender entonces lo mismo obviamente por ejemplo para los que quieren para los universitarios o los que están en un trabajo administrativo y le han dicho que tienen que hacer un discurso ante una empresa ante gerencia por ejemplo igualito necesito ayuda para una exposición ante la gerencia general pretende que eres un ingeniero industrial que quiere convencer sobre las herramientas a un equipo de trabajo explica detalladamente el IPER-C que es de riesgos cuento con cuento con material que es el IPER-C de manera digital y con una política de calidad y quiero que si quieres brindarle un formato detalles el formato entonces tú le explicas eso y él lo mismo te va a botar todo un texto pero de acuerdo a lo que tú le has escrito en este caso son ejemplos como les digo desde un adolescente en el cual se vería de la siguiente forma entonces ya hemos visto por ejemplo inglés ya hemos visto por ejemplo estamos viendo lo que es programas académicos vamos a ver el tema de la programación chicos o sea para las personas que quieren por ejemplo hacer un programa y no tienen idea de por dónde comenzar también acá prácticamente te brinda el código entonces igual yo voy a como dije voy a el chat voy a separarlo esto lo voy a poner por ejemplo no lo sé química y voy a abrir uno nuevo y voy a hacer lo mismo acá yo estoy poniendo por ejemplo en programación necesito desarrollar una aplicación en javascript en pocos minutos no le estoy diciendo el perfil del bot no le estoy diciendo eres un experto en javascript no lo estoy poniendo para que ustedes vean también cómo me sale ¿cuál es mi consulta? yo le he puesto genera el código necesario para crear una calculadora funcional con las operaciones básicas suma, resta multiplicación y división o sea quiero que me haga un programa de una calculadora ¿qué le estoy diciendo? la aplicación debe correr en el navegador y con una interfaz de calculadora sencilla y minimalista y por último acompaña el código generado con comentarios explicando qué hacer en cada parte voy a copiarlo igual igual chicos si tienen dudas vayan escribiéndolos ahorita lo voy a leer el problema y por último esto también lo voy a compartir con ustedes para hacer un taller para superar los miedos para mujeres de 35 años en 6 decisiones ¿ya? ¿bacán? sí, está bien eso lo podemos tomar al final como ejemplo sigan poniendo sus ejemplos chicos al final el que llame más la atención lo voy a hacer en práctica sigan poniendo todos sus ejemplos que tienen en mente aprovechen la clase para hacer un ejemplo en tiempo real y si es que tienen algunas dudas yo los voy corrigiendo por ejemplo acá me han puesto a Gueda me han puesto a hacer un taller vamos a simular como para un negocio ok está bien ya chicos les he pasado los que quisieran seguir comentando escriban chicos escriban yo igual los estoy leyendo todos ya igual les he puesto el prompt en este caso en este caso de programación van a copiarlo y van a colocarlo y si ustedes dan enter chicos van a ver como la respuesta cambia miren me está dando por ejemplo la respuesta ya en un código obviamente no es necesario que ustedes entiendan pero lo que está haciendo es prácticamente me está desarrollando la calculadora en código en el negocio de programación entonces ahora profesor si vino pero no entiendo nada no hay problema chicos acá para comenzar el lenguaje como es javascript y le he dicho que funciona en la web o sea en internet el formato algo básico es html nada más y ahora como podemos ver este programa chicos ahí viene lo interesante si ustedes hacen clic acá en copiar código ya está copiado es como un control c copian todo el código ya ahora vamos a vamos a ir a la pentaña principal vamos a poner acá chicos a ver todos clic derecho chicos clic derecho vamos a poner nuevo y vamos a poner hoja de texto documento de texto de nuevo chicos clic derecho en el escritorio nuevo obviamente clic derecho en una parte en blanco no lo van a hacer en un documento si no no va a salir una parte en blanco clic derecho nuevo y documento de texto listo y a este documento le van a poner no lo sé calculadora ya calculadora y dentro de acá vamos a pegar todo el texto dentro de esto vamos a pegar todo el texto ya listo vamos a poner archivo una vez que está pegado vamos a poner acá archivo guardar como y acá vamos a cambiarle lo primero lo vamos a guardar archivo guardar listo se guardó ahora voy a proceder por ejemplo a abrirlo con a ver vamos a elegir una aplicación voy a cambiar nombre pero no me aparece el formato ahora me aparece el formato xd a ver historio ya ya en formato html quiero a ver para aplicar quiero a ver si me abre un ratito chicos quiero que me abre yo quiero aprender el formato a ver un ratito no me permite a ver a ver a ver un ratito al ir con archivo guardar como punto ht ya ahí está miren formato html que es el formato para leer en páginas webs yo le he puesto en mi caso lo que pasa es que acá me tiene que aparecer el lo que pasa es que acá me tiene que aparecer el cuando yo le pongo a cambiar nombre me tiene que aparecer la extensión punto pdf punto documento en este caso este es un punto txt no punto txt quiere decir que es un formato texto entonces cuando yo le di clic acá como no me aparece como no me aparece la extensión lo que yo hago es entro a la página y acá si se dan cuenta si se dan cuenta acá aparece punto txt ya aquí yo le estoy cambiando al formato de página web es html si ustedes cambian html ya recién va a leer todo el código y si se dan cuenta ya me brindó ya una calculadora correctamente funcional 5 por 5 25 ¿no? ya cualquier texto ¿no? 8 menos 1 7 etc 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 tiene todos los botones tal cual tiene una calculadora chicos y si se dan cuenta mire yo he programado una calculadora sin saber programar sin saber sin haber puesto un código de comando que yo sé o algo ¿no? entonces dígame voy a repetir bueno desde el principio desde que empezó a copiar el texto desde el chat ya claro sí, sí, claro está bien igual a ver nuevamente buscar de manera listo a ver ¿qué hice? necesito desarrollar buscar la marca de arroz que la gente recuerde ya listo ya voy a hacer el ejemplo nuevo a ver chicos el chat me botó este texto ¿no? ya este texto póngale copiar código chicos copiar copiar listo está copiado nos vamos voy a cerrar esto voy a eliminar ya en el escritorio vamos a clic derecho vamos a darle nuevo y vamos a darle a documento de texto documento de texto le va a aparecer ¿por qué me aparece el símbolo de Word? porque yo le he puesto así le va a aparecer así le va a aparecer voy a cambiarle el formato abrir con blog de Word ya acá le va a aparecer por ejemplo así en el archivo de texto para que usted es una página en blanco en esta página en blanco usted va a poner clic derecho pegar y van a pegar todo el código que estaba acá que habían puesto copiar simplemente pega ¿no? ¿cómo se pega? con control B con control B chica o si no clic derecho pegar pegar y le vamos a dar obviamente en archivo guardar o guardar como no hay problema voy a ponerle guardar como voy a ponerle acá prueba calculadora por ejemplo el nombre no importa y lo voy a guardar en escritorio listo ya le va a aparecer lo siguiente ¿no? acá está prueba calculadora y ahora ustedes lo van a tener en este formato ustedes lo van a tener en este formato así lo van a tener así lo van a tener como una hojita como una hojita lo van a tener ya entonces si ustedes por ejemplo quieren si ustedes quieren abrirlo o verlo en una página web en mi caso como les digo no estoy en mi computadora en mi computadora cuando yo ponía acá editar editar nombre me aparecía por ejemplo lo mismo .txt si a alguno le aparece así calculadora .txt si a alguno le aparece así genial lo único que tendrían que hacer es simplemente le cambian de nombre le cambian de nombre y en vez de txt le van a poner html ya si es que a alguno les aparece .txt si les aparece .txt le borran el txt ponen html le dan aceptar y le va a aparecer ¿quieres cambiar el formato? sí o no le dan así para los que no les aparecen como yo no me aparece la extensión me aparece así nada más vamos a hacer lo siguiente clic derecho abrir con y vamos a elegir otra aplicación otra aplicación listo otra aplicación acá yo tengo que buscar abrirlo con google en este caso yo puse elegir aplicación en pc me fui a escritorio ¿por qué escritorio? porque acá tengo google escritorio y seleccioné en este caso google google le di abrir me va a salir acá el chrome le di acá solo una vez y ya me abrió en la web en la web ya me abrió el formato ahora dentro de la web acá yo sí le estoy escribiendo html porque ese es el formato de una página web entonces ahí pasó ahí por algo html ahí pasó algo abrir con google html es por el nombre chicos es por el nombre el nombre que le he puesto era con calculadora como le cambié el nombre con calculadora así me salió porque acá seguro está con calculadora acá seguro le he puesto con calculadora acá está título calculadora por ahí me he confundido entonces solamente pónganle como nombre calculadora calculadora como acá y como les dije le va a aparecer acá en txt y ustedes lo borran simplemente y lo ponen en html como estaba y ya le va a aparecer ya la calculadora lista entonces pueden seguir agregando pueden poner este pueden poner digamos otro programa y les va a botar la misma información inclusive para la clase 4 ahí yo les quería por ejemplo cómo pueden generar hasta un juego solamente sabiendo chat gpt entonces podemos verlo en la parte al menos de los fundamentos para que ustedes pueden ponerlo en práctica me resulta raro que no aparezca el formato no me recuerdo cómo se aparece acá pero ya para la clase yo lo averiguo donde simplemente aparezca el formato y ya cambiarlo de una forma más rápida entonces como les digo la programación por ejemplo también se puede aplicar no es necesario que yo haya aprendido programar no es necesario que yo entienda esto simplemente yo le dije que me dé una calculadora y es lo que me vindo deseo correr en el navegador por eso dice correr en el navegador o sea que me va a correr en el página web con una interfaz con una interfaz de calculadora sensible y minimalista y que me acompañe el código me brindó el código el código lo copié lo pegué en un txt lo convertí a un digamos a un formato html y obviamente lo abrí al abrirlo ya lo pude ver ahí si desea que aparezca tiene que activar la extensión de archivos extensión extensión del nombre del archivo ahí está ya está perfecto bacán bacán listo vamos a hacerlo nuevo ahora sí chicos ya lo pude revisar ya como se pone la extensión chicos va a ingresar al explorador gracias para que me hiciera recordar va a ingresar al explorador de archivos que en este caso es windows e windows e presiona le va a aparecer esto diríganse a cualquier parte donde están sus archivos le ponen en ver en ver mostrar y en mostrar va a poner extensión del nombre del archivo en mi caso ya tiene un check para los que no tienen el check le dan clic acá en mostrar extensión del archivo y ahora sí se muestra la extensión .doc .txt .wft etc ahora sí voy a crear uno nuevo voy a crear uno nuevo un documento lo voy a llamar calculadora como ustedes se dan cuenta ya aparece por defecto el txt en calculadora voy a pegar el comando voy a guardarlo voy a cerrarlo tengo varios y por ejemplo ahora este de acá le voy a cambiar de nombre le voy a cambiar de nombre y en vez de txt le voy a poner html doy un clic afuera y va a aparecer al cambiar la extensión del nombre del archivo el archivo puede quedar inutilizable si a cambiarla le doy que sí le doy que sí ah es que acá hay una acá hay una voy a cambiarle nombre le doy a html listo le doy que sí ya se cambió ya se cambió de formato como si fuera una página web le doy doble clic solo una vez y ya me botó ya el programa ya en html ya está ahora sí chicos disculpen que no voy a acordar el tema de la extensión y ahora sí esa es la forma más rápida ¿puedes repetir esa partecita de la extensión? bueno no sí claro ¿ya te aparece la extensión? si te aparece la extensión no todavía no justo de eso lo que ya la extensión es así como te digo presiona Windows E pones en cualquier parte documentos lo que tú quieras y primero quiero que te aparezca la extensión cuando le ves acá le vas a dar en ver ver o vista dependiendo si tienes Windows 10 te va a aparecer vista vista cuando tú le das clic acá le vas a dar en mostrar y cuando le das en mostrar tiene que aparecer acá extensión de nombre del archivo ahí tú tienes que activarle el check ¿para qué? para que para que cualquier archivo aparezca la extensión si te das cuenta acá es el .html ya aparece antes no aparecía solamente decía calculadora te va a aparecer así voy a cambiar el nombre te va a aparecer así .txt ¿no? txt así te va a aparecer entonces lo que yo hice simplemente es cambiarle a html listo le doy que sí y ya se cambió y ya lo abrí y ya se ejecuta entonces esa es la forma de cómo ustedes pueden visualizar lo que han programado ¿no? entonces como les he dicho sí se puede programar obviamente nuevamente bueno sí más bien gracias por la extensión ya a ver chicos ahora el otro tema que hay que continuar es la creación de contenido ¿no? esto por ejemplo les va a servir para las personas que se dedican a las redes sociales o tienen sus empresas y no saben ¿no? no tienen idea por ejemplo de qué pueden postear de qué pueden poner como reel como estado entonces ustedes pueden también consultar ¿no? por ejemplo acá creación de contenido ¿no? necesito hacer un blog sobre algunos platos de gastronomía peruana actúa como un crítico experto en gastronomía que gusta probar cosas nuevas redacta un blog sobre tres platos uno de la costa uno de la sierra uno de la selva menciona su preparación este acá en brindar contexto necesario no le he puesto nada no le he puesto ni un contexto y simplemente como formato le he dicho ¿no? redacta el blog al estilo SEO SEO es un formato en marketing como una introducción que genere curiosidad títulos atractivos y una lista de ingredientes por plato entonces vamos a colocar vamos a entrar en chat vamos a crear otro esto vamos a ponerle cambio de nombre programación uno más ya vamos a colocar en la gastronomía peruana ¿por qué he puesto chicos peruanos? porque si pongo gastronomía no me va a arrojar pues no de este país o si usted está en otro país pueden poner la que ustedes gusten preparación y por plato listo igual este texto igual les voy a compartir les comparto listo chicos ahí les comparto voy a proceder a darle ingresar y ya me está mostrando me está mostrando un blog que es lo que le pedí bienvenido a un viaje culinario por los rincones más sabrosos del Perú donde la diversidad geográfica se refleja en cada bocado desde las playas del pacífico hasta las cumbres como si fuera un experto un experto haciendo haciendo blog y acá obviamente te menciona la región costa sierra y selva te menciona el ceviche y te menciona obviamente los ingredientes por ejemplo el ceviche insignia de la costa peruana es una exploración de frescura y sabor marino preparado con frasco ya tendrían que leerlo pues no es lo que le sale los ingredientes por ejemplo que me ha arrojado acá el ceviche pescado blanco limón fresco ajil limo cebolla cilantro camote maíz cancha etcétera me sale lomo saltado delicia de la sierra no sé si sale de la sierra me dicen desde la estructura de los andes llega el lomo saltado ah ok no sabía un plato que fusiona influencias chinas con ingredientes locales preparado tiene filete cebolla rodajas sazonadas pasas de soya este plato es la diversidad cultural del Perú se saltea rápidamente a fuego etcétera y los ingredientes igualitos y por último el de la selva el tan conocido tacacha con cecina que es una delicia culinaria y también te menciona qué cosa es la comida y los ingredientes chicos al final por ejemplo del blog como todo blog hace una conclusión bueno la gastronomía peruana es un tesoro cultural que merece ser explorado y saboreado desde la frescura del ceviche de la costa hasta la calidez reconfortante del lomo saltado en la sierra y la robustez del tacacho con cecina en la selva si se dan cuenta por qué me menciona así palabras técnicas llamativas porque en el front yo les había dicho que sea que una introducción que genere curiosidad títulos atractivos y una lista de ingredientes por plato entonces como yo le he puesto que genere introducción que sea atractivo en el contenido si ustedes lo leen hasta da ganas de leerlo completo porque nos está brindando información cosa que si no le ponemos nos va a brindar también información pero capaz el tono o las palabras claves no van a resaltar entonces mientras más específico sea mejor va a ser el resultado ahí por ejemplo si les ha salido genial chicos y ustedes pueden seguir consultando por ejemplo mencióname otros tres platos mencióname otros otros platos más otros tres platos más con el mismo formato con el mismo formato listo y de nuevo me está poniendo pero con otras comidas me está mencionando la causa me está mencionando el rocoto y me está mencionando por ejemplo el inchicapi que no sabía que es inchicapi entonces si ustedes son una persona que se dedican a las redes sociales y quieren saber contenido y a veces les cuesta o tienen su página web y quieren generar interacción con el público ya saben que acá lo pueden encontrar simplemente es ponerle los comandos adecuados y les va a brindar un resultado entonces ahí espero que haya quedado claro lo importante es muy lo importante detallar muy bien el prompt correcto Jorge es muy importante ya que si no se detalla en el prompt correctamente o es muy como le digo mientras mejor calidad sea la entrada mejor calidad va a ser la salida es muy amplio ingeniero podría ingeniero y podría ser más definido como diciendo postres sopas entradas o comidas claro vamos a verlo acá por ejemplo la información me parece correcta pero deseo solo que me menciones tres platos pero postres y por ejemplo me va a mencionar lo mismo pero ahora solamente me va a mencionar postres por ejemplo suspiro al alimeño que es un postre picarones que es otro postre y por último el maján blanco que es otro postre entonces yo acá le he detallado que sea postre y me ha brindado postres ahora le digo ¿no? ahora quiero que sea tres platos de entrada por ejemplo ¿por qué le pido tres? porque solamente he dicho tres ¿no? para que no sea muy largo y ahí me va a mencionar causa rellena papo la bancaína y hinchicapi de gallina ¿no? que es una entrada de la cegada entonces igualito ¿no? igual ¿no? si ustedes solamente quieren saber la comida ponen no tengo hambre quiero unas comidas así como vimos la clase pasada ¿no? quiero una comida solamente tengo cinco dólares que puedo cocinar y te va a mostrar todas las cosas que puedes cocinar ¿no? eres un chef experto le pones ¿no? soy intolerante a la lactosa no me gusta la papa entonces mientras más información le vas a brindar el bot te va a omitir o va a agregar las cosas que tú hayas colocado imaginemos que tú eres intolerante a la lactosa y te pone leche entonces tú le pones que eres intolerante y te va a dar otra receta o en todo caso otro ingrediente ¿no? leche de almendras etcétera entonces ¿por qué le digo eso? porque yo ya lo he probado también este en mi dieta personal pues ¿no? he puesto estoy estoy llevando al gimnasio quiero comida quiero una comida para toda la semana que peso tanto ¿no? peso tanto yo lo he usado como un nutricionista peso tanto tengo tantos años quiero llegar a tal peso ¿qué debo hacer? entonces ahí me dice lo que debo hacer ¿no? debo caminar debo le he puesto no quiero hacer ejercicio entonces como le he puesto que no quiero ejercicio solamente me recetó comida ¿no? comida en la mañana en la tarde en la noche entonces con eso yo por ejemplo he bajado de peso y no es necesario que yo haya tenido que ir a un nutricionista al gimnasio etcétera entonces chicos yo mismo le he comprobado el tema del nutricionismo y si brinda resultados obviamente tienen que seguirlo aquí en la noche entonces hasta aquí estamos en el tema de el tema de la gastronomía y por último vamos a ver el tema de las preguntas cotidianas ¿no? por ejemplo yo he hecho una pregunta sobre mi sobrina tengo una sobrina por ejemplo que siempre me pregunta y yo a veces no sé cómo responderle este y lo voy a simular que el chat que peté me dé una respuesta pero para niños cambiar el nombre esto vamos a ponerle por ejemplo como este blogs creación de contenido voy a crear uno nuevo y acá lo que le estoy diciendo al bot o al ticket es el siguiente ¿no? ayúdame a responder algunas preguntas para mi sobrina Valentina ¿no? entonces explica por qué el cielo es azul de día y naranja en los atardeceres porque eso es lo que me ha consultado pero no sé cómo explicarle ¿no? porque es para una niñita entonces le he puesto no le he puesto o sea qué perfil debe tener simplemente le he puesto ¿no? explícalo tal cual como si fuera para un niño de 5 años voy a ponerlo acá voy a escribirlo voy a ponerlo acá el atardeceres y por último voy a poner acá ¿no? hoy acá me he confundido es para una niña igual el texto se lo voy a compartir ¿qué dice? ¿cuál es Vilma? que dice ¿cuál es la mejor IA para preparar para crear nombres de productos por ejemplo detergentes a ropa a papel higiénico ¿podrías ayudarme? sugerencias para el PRON ya ya podemos verlo también tenemos todavía 10 minutos podemos colocarlo sigan poniendo sus consultas chicos en 10 minutos podemos hacer un montón de respuestas este es el PRON por ejemplo ¿no? voy a colocarlo ese PRON de acá y por ejemplo miren me va me va a poner me va a dar una respuesta ¿no? por ejemplo dice ¿por qué el cielo es azul de día? miren es como un año y cinco años el cielo es como un enorme mantel cubierto de toda la tierra durante el día el sol brilla muy fuerte y envía mucha luz hacia nosotros esta luz está hecha de muchos colores como el rojo naranja amarillo verde y azul violeta el aire que está alrededor de nosotros tiene muchas cosas llamadas partículas cuando la luz del sol pasa por el aire las partículas hacen algo mágico separan los colores de la luz el color azul es el que se para más allá y llega a nuestros ojos ¿no? por eso vemos el cielo azul durante el día esa respuesta se le puede brindar y un niño de cinco años va a entenderlo bueno porque el cielo es naranja ¿no? cuando el sol está escondiendo hasta el final del día está más bajito en el cielo la luz del sol tiene que viajar por un camino más largo a través del aire ese camino largo las partículas del aire hacen algo especial otra vez esta vez dejan pasar otros colores rojos naranjas ante la luz que llegue a nosotros por eso cuando vemos el cielo vemos los colores naranjas rojos más fuertes ¿no? es como si el sol estuviera pintando el cielo de colores bonitos para decirnos que pronto será de noche miren y yo le puedo decir ¿no? mencióname una historia para Valentina para antes para que lea antes de dormir y me va a mencionar por ejemplo ¿no? la estrella perdida había una vez una estrella brillante llamada estrellita vivía en el cielo ya me estaba dando por ejemplo una historia para niños entonces chicos miren esta clase de hoy día con la clase 4 donde vamos a ver imágenes ustedes pueden crear sus propias historietas chicos pueden crearle a su sobrina pueden comerciarlo venderle etcétera no sea las posibilidades son infinitas chicos ustedes como les digo ¿no? lo que tienen que saber usar es la herramienta chat GPT por sí solo no le va a hacer las cosas ustedes si lo saben manejar pueden llegar a hacer como les digo hay gente que ha hecho negocios yo uso mucho chat GPT de verdad día a día por eso es que tengo un montón de comandos en mi otra cuenta entonces yo los comparto ¿no? entonces hasta acá espero haberlos ayudado muy interesante la clase para el viernes que podemos llevar que nos recomendaría a ver para estar preparados para que ustedes el viernes que guía crea imágenes y gratis es el copilot chicos el que pero solamente tiene un límite también ¿no? ahorita si quieren si se dedican a lo que son negocios por ejemplo este poros así por ahí ven chat GPT 4 está 20 dólares mensual por en al menos un mes y si yo lo he probado me gustó mucho se me ha acabado la suscripción si no lo presentaría y este sería genial ¿no? poder ver ahí ahí si ustedes le ponen por ejemplo al chat GPT le ponen ¿no? este crea una imagen de un sol miren lo que me va a responder ah bueno una foto dice no puede ¿por qué? porque esta versión no es esta versión es gratuita y acá si ustedes se dan cuenta acá te dice generación de imágenes con DALI 20 dólares pruébenla y es fácil ¿no? si quieren comprar chat GPT 4 quieren probar ojo no estoy promocionando ponen acá mejorar un plan ponen mejorar plan plus y ya les van a mandar a a pagar ¿no? le van a mandar para que ponga su tarjeta de crédito etcétera etcétera 20 dólares listo ya ahora vamos a colocar ya nos queda un poco de tiempo vamos a colocar las preguntas a ver deseo el dominio inglés GPT ¿qué se puede hacer con esta ayuda? compartí ejemplos y acá no me dijeron nada un taller para superar los miedos de mujeres en 65 sesiones por ejemplo este de acá por ejemplo ya me dice para hacer un taller superar los miedos para mujeres de 35 y 65 y ya vamos a ponerle acá eres un experto en realizar talleres para gente mayor para gente mayor y deseo que me prepares seis clases de una hora de una hora para con el tema con el tema supera los supera los miedos mi público son solo mujeres detállame qué debo decir y coma los temas ni el tiempo que debo invertir en cada tema acá le estoy indicando eres un experto en realizar talleres para gente mayor y deseo que me prepare seis clases de una hora con el tema supera los miedos mi público son solo mujeres detállame qué debo decir los temas y el tiempo que debo invertir en cada hora mencióname las seis clases con el mismo formado y por ejemplo me dice clase uno entendiendo el miedo donde clase dos miedos personales diez minutos clase tres orígenes y causas del miedo clase cuatro estrategias de fondo quince minutos clase cinco desarrollo de la resiliencia acá te dan los temas que puede hacer y clase seis planificación y acción si se dan cuenta obviamente me está poniendo una hora porque yo le he dicho que sea de una hora o sea que las seis clases duren una hora si yo le puedo si yo he pedido esto más específico seis clases cada una de una hora me hubiera dado seis clases en este caso me ha dado seis clases que sumado me da una hora entonces así es como ya prácticamente tienes tu clase si es que tenías si es que querías qué vas a dictar o qué que tenías en mente ya tienes tu clase ya listo sencillo pasamos al siguiente como para un negocio flor si me gustaría saber qué negocio o qué más que otra información deseas un negocio muy bajito lo veo este una marca de arroz que le guste a la gente eh buscar una marca de arroz que le guste a la gente claro eh a ver eres un chef profesional y deseas preparar platos para platos deliciosos con arroz para eso necesito que me digas las mejores marcas de arroz existentes vamos a ponerla en Perú ¿no? o en un país ¿no? porque capaz te manda al país otro lado y acá te brinda ¿no? en Perú alguna de las marcas de arroz más reconocidas de buena calidad son Costeño ¿por qué? Molino Santa Rosa Tío Mario Don Vito y Primor ya tienes ya tu respuesta siguiente pregunta eh una consulta ¿cómo puedo dar el espacio siguiente para digitar en el párrafo cuadrado ¿cómo puedo dar el espacio siguiente el espacio siguiente para digitar en el párrafo el cuadro el texto del chat o sea si quieres escribir hacia abajo si quieres escribir hacia abajo por ejemplo escribo y no quiero poner enter sino hacia abajo es con el shift con la tecla shift y enter por ejemplo yo pongo acá hola shift espacio ¿cómo estás? shift espacio dime la hora ¿liste? con shift espacio ¿no? para no estar poniendo enter porque si yo pongo enter se manda y si en este momento no tengo la hora actual pero si necesitas algo pregúntame con shift espacio es para poner para poner el espacio siguiente me dice necesito crear ahí es lo que yo he conectado ¿cuál es la mejor IA? ya lo mencioné Vilma ¿cuál es la mejor IA? ah ya quieres crear nombres de productos ah ya ese es muy diferente hola eres un experto en elaboración de marcas y estás buscando y te han solicitado y te han solicitado diseñar una marca innovadora para una tienda de vamos a colocar lo que me dijiste detergentes arroz papel higiénico puedes ponerle más cosas por ejemplo la marca la marca tiene que estar relacionado con mi público que son mujeres de 35 55 años debe generar impacto y el nombre debe ser innovador mencióname cinco ejemplos nada más listo y ya y mire me está votando obviamente por lo que yo le he decidido si tú me dices no no es para mujeres ya le puedes cambiar bueno ecopureza es un nombre una marca que enfatiza productos ecológicos de alta calidad para el hogar femina limpia vital clean pureza plus armonía hogar ya si tú quieres vas poniendo ¿no? otros cinco más y te va a seguir votando otros cinco ejemplos ¿no? eco fresh si tú le pones marca que sea netamente peruana que involucre algo ya te va te va a rojar te va a rojar ¿qué más? dice si preguntamos si nos confundimos en una frase chat gpt sobre su programa con javas nos lanza otro y cómo se instalamos luego la calc no Richard este programa no se instala simplemente se abren en la web tú lo cierras no es que no es instalado ningún programa no te preocupes preguntarle cuál sería la opción exacta para publicar y promocionar una novela gráfica ok vamos a colocarlo acá como era la pregunta pregúntale cuál sería la opción para publicarla ok eres un experto en publicaciones en marketing y mi consulta es dos puntos cuál sería la mejor opción para publicar y promocionar una novela gráfica detállame los medios y qué herramientas debo utilizar estas herramientas y medios deben ser gratuitas vamos a ponerlo en el caso de que capaz te bote algo que tenga un post muy gratuitas listo y te va a poner acá por ejemplo este redes sociales ¿no? Instagram Facebook Twitter Linkedin plataforma de blogging que son Medium Wordpress plataforma de contenido YouTube ISO comunidades de foros online y qué herramientas puedes usar puedes usar el Canva pues Canva es para hacer los logs así por ejemplo mi presentación que está hecha en Canva 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 MailChimp que dice para gestionar boletines informativos HostSuite para programar las publicaciones en redes sociales con una alarma Google Analytics es más que todo para ver cómo van tus publicaciones ¿no? y tus avances y listo son herramientas gratuitas siguiente pregunta noto que el PROM no emplea la tilde y el punto final le da un espacio o por algo en particular la inteligencia artificial es tan avanzada que yo a veces no le pongo ni el signo de pregunta no le pongo no le pongo eso y ya entiende que es una pregunta como te digo la inteligencia artificial está avanzando cada tiempo más y ya te entiende hasta pongo un error ortográfico disculpe ¿sí? le faltó la pregunta de un plan de trabajo para la feria de personas que han salido de su viento penal no veo esa pregunta está casi el final las últimas ajá sí ah ya ya chicos con esto ya terminamos igual yo me demoré cinco minutos así que vamos a la caixa elabora un plan de trabajo ya ok por ejemplo a ver para una feria de personas que han sido salientes de su viento penal ya ok eres un ¿qué rol cumples? ¿un analista? vamos por el león una lista o una abogada o sea ¿me gustaría saber el puesto para que el voto también? no de la parte laboral me encargo del área de reinserción laboral ya la parte donde laboran las personas que han salido del penal y hacen su emprendimiento y deseo y deseo hacer una feria para poder comercializar sus productos que elaboran ellos ok ya que eres miembro de la gestión laboral te solicito te solicito que elabores un plan de trabajo de cuánto tiempo de una semana bueno para un día ¿no? para una feria solamente un día un día profesor ok para una feria de un día de personas que han salido de esta lucha penal que desean desean comercializar sus productos listo ¿qué me va a decir? ya primero ¿no? ¿cuál es el objetivo? este brindar una plataforma ¿no? que pueda mostrar y vender sus productos ¿cuál es el otro objetivo? promover la integración social de los participantes y más que todo sensibilizar la comunidad ¿no? sobre la importancia de la administración laboral ¿ya? ¿qué tienes que hacer? tienes que identificar el lugar adecuado si es que ya tienes eso bacán ¿no? obtener los permisos para hacer el evento definir la fecha y hora ¿qué tienes que hacer? también la convocatoria el tiempo es el tiempo no lo tomes en cuenta contactar con lo que tienes que tener ¿no? primero hacer programas de inserción ¿no? que trabajen con reclusos puedes realizar sesiones informativas y puedes seleccionar participantes basado en la calidad de su producto ¿no? igual ¿no? puedes ofrecer talleres como de marketing ventas productos básicos para el cliente ¿para qué? para que estas personas también sepan cómo vender ¿no? la idea no es solamente que produzcan sino que también sepan cómo vender estos productos acá también te dicen ayudar a los participantes a identificar el precio ¿no? que es lo más importante ¿no? también debe haber como una campaña de precios un tema sobre los precios ¿no? dice proporcionar el apoyo para el transporte ¿no? cómo es que van a comercializar o si todos van a estar dentro de la feria acá también te dicen ¿no? puedes hacer carteles volantes redes sociales puedes utilizar medios de comunicaciones locales si quieres difundirlo y por último el día del evento ¿no? el día del evento cómo va a ser ¿no? van a ser los stands dónde van a ser distribuidos los participantes el ambiente cómo va a ser monitoreado ¿no? quién lo va a monitorear para que nada se haga de control y también por ejemplo qué va a ser después ¿no? obviamente para después tiene que haber una retroalimentación puede ser a través de encuestas etcétera ¿no? tienes que evaluar el evento ¿no? para ver que si es verdad que tu evento ha tenido resultados o no y también este que en base a los resultados que tienes tienes que planificar ediciones de eventos futuros o cómo puedes apoyar más a los participantes ¿no? y te brinda los recursos el espacio los permisos utilizaciones material apoyo logístico y los voluntarios ¿no? que desean participar en ese evento entonces todo esto por ejemplo lo copias en un lo copias en un Word y ya lo puedes presentar por ejemplo o sea obviamente lo editas ¿no? no es que tal y cual ¿no? lo editas y lo puedes presentar por ejemplo a tu jefe o al área que te está solicitando esto lo copio lo pego y obviamente lo edito ¿no? y lo presento como un plan de trabajo espero haberte ayudado con eso humilde ok profesor gracias no, no se preocupe ya chicos ¿qué tal la clase? ¿la parecía interesante? por favor avienten el like ahí si les ha gustado ya la otra clase vamos a ver más temas como estos ya ahí vamos a estoy pensando teniendo en mente algunos comentarios vamos a hacer un negocio ¿qué les parece? un negocio negociero que no tiene conocimiento y vamos a ver por ejemplo desde cómo crear cómo innovar en las redes sociales o sea todo todo dónde debemos publicar cómo comenzar cuál es la idea cómo elegir un nombre cómo hacer un negocio total debe ser con algo de ayuda de enseñar gráficos ya bueno sí puede ser algunas imágenes como les digo esta clase que tengo es gratuito ya si 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 si